hola 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 astronavegantes bienvenidos una vez más después de este largo confinamiento deseando de que todos encontréis bien y invitando a que nos acompañe y en este paseo por esa inmensidad que se llama como bienvenido estos son los dados de Einstein saludos astronavegantes y hoy soy yo Antonio Salinas el que se atreve a coger también el micrófono para celebrar que somos ya más de 100 amigos en el canal es una alegría enorme el apoyo que estamos recibiendo somos un canal pequeñito pero cada me gusta vuestro cada vez que compartís un vídeo nos ayuda enormemente a que el canal obtenga más visibilidad así que muchas gracias y seguid así os queremos hoy vamos a hablar sobre la enana roja sabíais que la enana roja son las estrellas más abundantes de nuestra galaxia y quizá del universo que son viejísimas y perduran durante miles de millones de años después de que las estrellas gigantes mueran acompáñanos en este capítulo donde os contaremos todos los secretos de estas estrellas y 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 Las enanas rojas son estrellas pequeñas y relativamente frías, pertenecientes a la secuencia principal. Las más frías de ellas pertenecen al tipo K, aunque casi todas son del tipo M. Estas conforman la mayoría de las estrellas que podemos encontrar en nuestra galaxia, teniendo valores de masa y diámetro inferiores a la mitad de nuestro Sol. Su temperatura superficial es inferior a 4000 grados Kelvin. Recordemos que nuestro Sol tiene unos 5800 grados Kelvin, así que son un poco más frías y mucho menos luminosas que él. Debido a esto último, ninguna enana roja es observable a simple vista desde la Tierra, y eso que 20 de 30 estrellas más cercanas a nosotros son enanas rojas. La energía de una enana roja se produce a un ritmo lento, mediante la fusión de hidrógeno a helio, a través de la cadena protón-protón. Este tipo de fusión de hidrógeno genera una luminosidad extremadamente baja, llegando en algunos casos a una diezmilésima de la luminosidad emitida por nuestro Sol. En el mejor de los casos, en la enana roja más luminosa detectada, esta luminosidad solo alcanza el 10% de nuestro Sol. Son por tanto estrellas muy poco luminosas. El transporte de energía desde el interior de estas estrellas hasta su superficie se realiza por convención. Esta se produce porque la radiación avanza con dificultad hacia la superficie, debido a que las enanas rojas son relativamente densas para la cantidad de energía que emiten. Los fotones avanzan torpemente hacia el exterior, de forma tal que finalmente la convención es la manera más eficiente de transmisión energética. De esta forma, todo el helio de la estrella acaba yéndose al núcleo, quedando una mayor proporción de hidrógeno limpio para quemar. Debido a esta forma optimizada de fusión nuclear, estas estrellas tardan muchísimos millones de años más en abandonar la secuencia principal que cualquier otro tipo de estrella. Recordemos que la secuencia principal es el periodo en el que una estrella está quemando hidrógeno, como es el caso de nuestro sol en la actualidad. El 90% de las estrellas se encuentran en este estado, o sea, el básico o estable de una estrella. Cuando la estrella comienza a quemar otros elementos, como el helio, escapan de la secuencia principal y su vida a partir de ese momento es muy variada, dependiendo de su masa, los elementos que la componen y otros factores de la estrella. Como comentábamos, las enanas rojas funcionan casi al ralentí, optimizando la fusión de hidrógeno. El resultado más evidente de esto es la enorme longevidad de estas estrellas, que puede llegar hasta varios billones con B de años. Dado que nuestro universo es relativamente joven, con algo más de 13.000 millones de años, no hemos podido encontrar enanas rojas maduras o en las últimas partes de su vida. Todas son jóvenes. Su evolución y su futuro previsible se estudian mediante modelos matemáticos. Estos modelos sugieren que aquellas enanas rojas que tienen más de un cuarto de la masa de nuestro sol pueden convertirse en gigantes rojas, aumentando su tamaño en su fase final. Las de masa inferior aumentarían la temperatura superficial y, por tanto, su brillo, pero sin aumentar su tamaño. En su fase final pasarían a convertirse en enanas azules, por emitir su superficie más radiación y brillo. Y finalmente, en enanas blancas. La mayoría de los planetas extrasolares que se han descubierto hasta ahora giraban alrededor de estrellas parecidas a nuestro sol, así que es de esperar que, dado que las enanas rojas son estrellas más abundantes, acabemos encontrando muchos más planetas alrededor de este tipo de estrellas. La razón de no haber encontrado más hasta el momento es el bajo brillo de esta enana roja, que dificulta la detección de sus posibles compañeros planetarios. Sin embargo, todo esto puede cambiar en un futuro próximo, con los telescopios espaciales de nueva generación que se lanzarán en breve. Cerca de nuestro sistema solar, situada a tan solo 4 años luz de distancia, tenemos una enana roja, que todos conocemos como Próxima Centauri, y también tiene un planeta terráqueo en su órbita. Próxima será nuestro próximo destino estelar. Así que no hay duda de que resulta muy interesante conocer cómo se comportan estas estrellas con respecto a sus planetas. Lo primero que salta a la vista es que la zona habitable de la enana roja estará mucho más cerca al astro que en el caso de nuestro sol, debido fundamentalmente a su menor temperatura. Hasta donde sabemos, la vida está vinculada al agua líquida. Y es en esta zona, la zona de habitabilidad, donde se producen las condiciones de temperatura necesarias para el estado líquido del agua. En el caso de la enana roja, su menor temperatura obliga a que esta zona se sitúe mucho más próxima a la estrella, casi a la distancia de nuestro Mercurio del Sol. En principio, esto hizo que los astrobiólogos descartaran estos sistemas estelares como lugares potencialmente aptos para la vida, ya que esta zona se reducía a aproximadamente 0,3 unidades de astronómicas. Sin embargo, esto no parece ser un problema. Según hemos podido determinar en la actualidad, casi todos los planetas que orbitan alrededor de este tipo de estrellas lo hacen muy cerca de ellas, debido a la menor masa de estas. Una de las consecuencias más inmediatas de la cercanía con la estrella es que los planetas situados en la zona de habitabilidad sufrirán casi con total seguridad acoplamiento de marea. El acoplamiento de marea ancla una de las caras del planeta en dirección a la estrella, creándose de este modo una cara absolutamente tórrida, arrasada por la luz de la estrella, y otra cara en sombra, fría y congelada. Hace años, los astrónomos eran bastante pesimistas en este sentido, debido a que estimaban que solo en el caso de una atmósfera muy densa, se podría producir un intercambio de temperatura entre el hemisferio tórrido y el congelado. Esta atmósfera densa dificultaría enormemente la fotosíntesis de las plantas, que se verían obligadas a adaptarse a unos constantes vientos ciclónicos. De existir los animales, deberían prescindir de sentidos como el oído y el olfato, desbordados por estos descomunales vientos, que los ensordecerían todo y dispersarían cualquier olor. Solo los océanos, de haberlos, podrían estar a salvo de estos vientos. Sin embargo, en 1997, los científicos planetarios Robert Eiberly y Manos Joshi, del Centro de Investigaciones Ames de NASA, elaboraron un estudio en el que se demostraba que siempre que existieran gases de efecto invernadero tipo CO2 o vapor de agua, la atmósfera necesaria para que se produjera un intercambio efectivo de gases debería tener tan solo un 0,1 de presión terrestre. Dos años más tarde, Martin Heath, del Greenwich Community College, publicó otro estudio. Los modelos hidrodinámicos indicaban que si las profundidades oceánicas eran suficientes, las aguas cálidas del hemisferio tórrido podrían deslizarse bajo la costra helada del hemisferio en sombra, caldeando así toda esa agua. Por otra parte, los últimos modelos atmosféricos sugerían que de producirse nubes en la atmósfera de estos planetas, éstas contribuirían a la distribución del calor por toda la superficie. A día de hoy, y según los últimos estudios científicos sobre modelos atmosféricos, las posibilidades de que se produzca un intercambio de temperatura entre ambos hemisferios, aumentando la zona templada, es cada vez más alta. Pero es que además, no está tan claro que todos los planetas en la zona habitable de una enana roja tengan anclaje de marea. Según los estudios realizados por Jérôme Lecomte, del Instituto Canadiense de Astrofísica Teórica, muchos de los planetas que orbitan una enana roja no sufrirían anclaje de marea. Según estos estudios, las corrientes de aire sobre la superficie del planeta podrían ejercer un empuje rotacional que, aunque leve, sacarían al planeta del anclaje. Aún así, esto no evitaría que los días pudieran durar meses. En cualquier caso, este no es el mayor de los problemas para la vida en estos sistemas estelares. Todas las estrellas experimentan un tiempo de intensísima variabilidad durante su juventud. Este periodo de tiempo inestable es proporcionalmente más largo cuanto más pequeña es la estrella. En una estrella tipo G, como es nuestro Sol, la variabilidad inicial se prolongó durante 500 millones de años. Para una enana roja, este tiempo puede prolongarse hasta 3.000 millones de años. Y las enanas rojas son especialmente variables. Conocidas como estrellas fulgurantes, estas enanas rojas jóvenes emiten grandes llamaradas solares, fluctuando enormemente en su brillo y radiación. Estas llamaradas provocan torrentes de partículas cargadas, que de encontrarse con la atmósfera de un planeta podrían arrancar grandes proporciones de ésta. O si fuera poco, el anclaje de mareas de producirse disminuye la potencia del posible campo magnético del planeta, única barrera natural contra estas desflagraciones estelares. La fase más virulenta de estas estrellas podría durar unos 1.200 millones de años. Algunos astrobiólogos han sugerido que la vida podría sobrevivir en este estado violento inicial de la estrella si es capaz de refugiarse bajo una gran capa de agua. Sin embargo, y pese a estos puntos en contra, las enanas rojas tienen algo absolutamente a su favor, su edad. Como hemos dicho, las enanas rojas pueden vivir varios billones de años. Imaginemos por un momento, y una vez pasado el periodo de inestabilidad y variabilidad de estas estrellas, la inmensa cantidad de tiempo disponible para la vida para evolucionar. Incluso en el caso de desarrollarse una civilización alienígena, la larga duración vital de su estrella madre les permitiría seguir mejorando y evolucionando durante mucho, mucho tiempo. eso siempre que no logren autodestruirse, como parece ser nuestro caso. En cualquier caso, las enanas rojas darán mucho que hablar en el futuro próximo. Esperamos que estas breves pinceladas hayan ayudado a comprender la vida de estas particulares estrellas y las posibilidades que tienen para proporcionar condiciones válidas para la vida. Os esperamos en el próximo episodio de los dados de Einstein, donde seguiremos viajando por el espacio y conociendo las vidas de aquellos que nos ayudaron a acercarnos a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!